Señores, el equipo de Indirecto ha querido temprano disfrutar de las fiestas navideñas. Por eso, durante todo el mes de diciembre vamos a estar pasando reportajes especiales sobre esta festividad. Cómo se celebra en diferentes partes del mundo, porque como tenemos corresponsal en diferentes países, ellos nos van a decir cómo celebran las... Pero no podemos olvidar a nuestra República Dominicana, que allá, si es verdad que se goza, cuánto uno se divierte allá. Así es que nos vamos con Daniela Báez para ver qué nos trae en su recorrido sobre las distintas manifestaciones que tenemos para las Navidades. Veamos. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenido a su recorrido turístico con Daniela. En este nuevo segmento le estaremos hablando cómo celebramos a los dominicanos la Navidad. Así celebramos la Navidad en la República Dominicana. Una época de reflexión y unidad para compartir en familia. Los dominicanos ausentes y demás que llegan del extranjero vienen cargados de regalos para todos. Deciden venir a pasar esos días de Pascua. Mucha alegría y diversión, magia que encierra la Navidad. La palabra Navidad, derivada del latín nativitas, que significa nacimiento, es una de las fiestas más importantes del cristianismo, en la que se celebra el nacimiento de Jesucristo en Belén. Por tradición, a partir del día 10 de octubre, comienzan a escucharse en algunas estaciones radiales las canciones navideñas tradicionales. Dentro de estas están Volvió Juanita, Una Juma, Llegó la Navidad, La Misma Pela, Felicumbe, Alegre Vengo de las Montañas, entre otras. Las personas inician poniendo sus luces de Navidad y arbolitos, lo que te da sentir que se avecina la Navidad. En la Iglesia Católica se simboliza el nacimiento del niño Jesús con figuras alusivas a la fecha, entre otras religiones, su tradición y creencia. Muchas empresas, después de dar su regalía, celebran juntos a sus empleados y obsequian regalos y rifas, entre otros. La llamada Misa de Gallo es aquella que se celebra cada 25 de diciembre, fecha de Navidad, que conmemora el nacimiento del niño Jesús. Esta misa es conocida popularmente en el nombre de Misa de Gallo o de los pastores, se celebra a las 2 de la noche o poco antes. Los aguinaldos, cantos y jengibres. La tradición de los aguinaldos consiste en juntarse con los amigos a las 5 de la mañana e ir cantando canciones al niño Jesús. De casa en casa, esto se interpreta a ritmo de tambora, guira y acordeón. Las personas que cantan para estas fechas, desfiles y más. El dominicano los disfruta a su manera y contagia a otros de su buena vibra, energía y humildad. El Perico Ripiao en Navidad encontramos conjunto de música típica o popular en las calles, que interpretan Villasisco. Al público, a cambio de contribuciones económicas, estos visitan cormados y lugares de diversión, en otros casos como fiestas. La celebración de Nochebuena o cena familiar es el 24 de diciembre. Se suele realizar entre familiares y amigos. La famosa telera, pan de tamaño agrandado, mide aproximadamente 30 pulgadas. El cerdo asado en puya, la pierna de cerdo horneada, el pavo de pollo y el moro de guandules. Tienen su espacio en la mesa, al igual que las colosinas y coquitos. Las frutas como manzanas, peras y uvas, entre otros. Otro plato que nunca falta es la muy colorida ensalada rusa, hecha a base de vegetales, hervidos, huevos, mayonesas y fruta, pastel en hoja, entre otros. Y sus bebidas tradicionales. Y para Año Nuevo, el momento más esperado es el 31 de diciembre, donde toda la familia se reúne para compartir, brindar, celebrar y expresar cuáles son sus deseos para este nuevo año. Por tradiciones se hace otra cena para compartir con todos sus seres queridos. Al llegar la medianoche y sonar el cañonazo, que indica la llegada del nuevo año, todos salen a abrazarse de alegría, celebrando la despedida del año viejo y la llegada del nuevo. Y para finalizar, no podemos dejar de mencionar el Día de los Santos Reyes Magos, el 6 de enero de cada año. La tradición de esta celebración es que los niños, cuando se levantan el Día de los Reyes Magos, encuentren el regalo que habían esperado. Los niños siempre están a la expectativa de este día, para ver qué regalos recibirían de los Reyes Magos. Las celebraciones de Navidad, Año Nuevo y los Reyes Magos son importantes porque están cargados de tradiciones, que cada año tenemos la oportunidad de revivir. Celebremos esta fiesta con humildad y en familia, para que todos tengamos un próspero y venturoso año. Que si nos quedamos en casita, no, de New York nos vamos a la Madre Patria, donde Paco Rivero nos trae todo lo que tenga que ver con la tradición y las festividades allá en España. Veamos. La Navidad en España La Navidad en España es al recordar el nacimiento del niño Jesús en Belén. Aquí, la cena de Navidad reúne a todas las familias que llegan a sus casas desde cualquier parte del país o del extranjero. Para que entendernos, esta cena viene a ser como la cena del Día de Acción de Gracias, cena en que los españoles se reúnen y cantan villacicos, que son canciones al niño Jesús. La cena tiene muchos ingredientes típicos de la gastronomía española, que como se sabe, es muy rica y variada. Llevan desde los pescados a la carne. En Venecia, donde se encuentra el Capitolio, un árbol gigantesco que estuvo denominado como el espelacio. Esto ocurrió porque en un año pusieron un árbol muy deteriorado, muy feo. Montan los árboles el día 8 de diciembre porque se celebra el Día de la Virgen Madre de Dios. Qué bueno que continúen con nosotros. Navidad es magia, pero sobre todo es unión familiar. ¿Pero qué sucede cuando la reunión de esta festividad la hacemos con nuestros compañeros de trabajo? Martín Espinal nos habla cómo se organiza y cómo se viven las Navidades con nuestros compañeros de labores. Veamos. Muchas gracias, Ana. Hoy les presentaré cómo se celebra la Navidad aquí en la República Dominicana, cómo en las empresas públicas y privadas se gozan en estos tiempos. Son de luces alusivas a las celebraciones en casas y centros comerciales, aunque otros esperan el mes de noviembre para ponerse en modo Navidad. Calles de barrios y zonas residenciales, comercios, oficinas públicas y privadas transforman sus decoraciones por los tradicionales arbolitos, así como coronas de bienvenida y las más diversas formas de adornos que dicen llegó la época de Navidad. Desde el Palacio Nacional hasta la más humilde vivienda se instala la Navidad, con decoración que también incide en la actitud de las personas que expresan la alegría que se transmite en estas festividades. En cada oficina el aire navideño se expresa con improvisados encuentros que incluyen chocolate, té de jengibre y hasta ponche casero. Claro, nunca se queda el tradicional angelito y en Navidad caminar por avenidas tan tradicionales e importantes como la Duarte, 27 de febrero, John F. Kennedy, demuestra que estamos en Navidad. Y no podemos dejar de citar las avenidas Winston Churchill y Abraham Lincoln, donde los tradicionales charamicos envuelven a los transeúntes. Desde inicio de diciembre todas las empresas del país, sin importar el género, realizan sus tradicionales fiestas de empleados, en la que se anuncia o se entrega el doble sueldo, un salario de regalo tradicional en la República Dominicana. Se realizan rifas. Qué bueno que continúen con nosotros en este especial de Navidad que ha presentado el equipo para usted. Ahora retornamos a Estados Unidos, pero en esta ocasión a Orlando, Florida, donde Catherine Cano nos preparó un especial sobre esa ciudad de cómo ello lo celebra. Veamos. Orlando puede carecer de nieve, pero no hay escasez de espíritu navideño. Parques temáticos, resorts y hoteles se visten para la temporada en millones de luces brillantes. Además, desfiles sin parar, espectáculos y actuaciones aseguran que todo el mundo tenga un tiempo alegre. En el centro de Orlando, parada por el lago Eola para sumergirse en las vibraciones de las vacaciones, como el Eola Wonderwall Christmas Tree, viene vivo con miles de luces coloridas sincronizadas con la música. El espectáculo tiene un lugar cada hora de 5 a 10 minutos durante la temporada de Navidad. Los parques temáticos Walt Disney World siempre son brillantes y brillantes, pero llevan la iluminación al siguiente nivel durante la temporada de Navidad. El lugar más chispeante y el centro de atención de todos es el Castillo de la Cenicienta en el reino mágico que se transforma en un país de las maravillas de invierno de 300.000 luces de baile. Un evento gratuito que no se pueden perder es el Now Snowing. Es el evento donde verás caer nieve artificial frente al Town Center en Celebration. Además, miles de residentes del centro y visitantes se reúnen para Lake Eola Wonderwall Christmas Tree Show, la celebración anual de iluminación de árboles de la ciudad de Orlando. Desde el 30 de noviembre se encendió y contó con una primera iluminación ceremonial del árbol de Navidad de 72 pies del Parque Lake Eola. Música en vivo y actuaciones y puestos de vendedores van a encontrar en este sitio. Aquí viene el tren de la Navidad. Si lo dejó, móntese en este desde Milán con Evelyn Tavares, donde nos va a hablar sobre la magia que es la Navidad. Veamos. Ya nos encontramos en el famoso Vigas Express de Vincenzo Dascaño. Como ustedes saben, todo lo que toca lo hace magia. Aquí pueden ver. Iniciamos así nuestro programa de esta semana. La maravillosa tienda temporal de Vincenzo Dascaño, que celebra la magia de la Navidad, da la bienvenida a los visitantes en un lugar de cuento de hadas, un viaje de regreso a los años 20, en el interior de una sugestiva estación ferroviaria inspirada en la estación central de Milano y su fascinante arquitectura de principios del siglo XX. Una verdadera inmersión en el pasado, gracias a la creatividad misionaria de Vincenzo Dascaño, fundador y director creativo de la marca Omona, conocida en todo el mundo por sus escenografías e instalaciones protagonistas de las fiestas de boda más exclusivas. Esperamos que todo el contenido de este especial de Navidad haya sido de su agrado. Vamos a continuar la próxima semana, mientras yo brindo por su salud y la del equipo.